Bueno, ¿cuál es la solución de esta ecuación? No. Nosotros decíamos, esto no se puede hacer. Pues un matemático que estaba aburrido dijo, vamos a suponer que hacemos un nuevo conjunto de números basados en este, al que le vamos a llamar I. Y a ese conjunto de números les vamos a llamar complejos. ¿Dónde están los números complejos? Si tú tienes la recta real, aquí tienes todos los números. 0, el 1, el 2, el 3, todos. ¿Los reales? Pues los complejos los vamos a poner aquí. De modo que I, que es raíz de menos 1, va a estar aquí. Esto va a ser 2I, esto va a ser 3I, esto va a ser 4I, menos I, menos 2I, menos 3I, menos 4I. ¿Eh? Y ahora vamos a jugar. ¿Cuánto es I cuadrado? Sería raíz de menos 1 al cuadrado, que es menos 1, ¿no? ¿Cuánto es I al cubo? Raíz de menos 1 al cubo, que podríamos decir que es raíz de menos 1 al cuadrado por raíz de menos 1. Esto es menos 1, y esto es I. Es decir, que I al cubo es menos I. ¿Cuánto es I a la cuarta? I a la cuarta es I al cuadrado por I al cuadrado. I al cuadrado es menos 1, menos 1 por menos 1, 1. Y así puedes ir calculando, fíjate que se repite, porque I elevado a 5 sería I elevado a 4 por I. Es decir, I elevado a 5 sería I. Se repite cada 4. Siguió jugando y dijo, hay números que de verdad son reales. Es decir, 3 es un número real. ¿Vale? Y hay otros números que son puramente complejos. Por ejemplo, menos 3I es complejo. Pero yo puedo hacer números que tengan una parte real y una parte imaginaria. A este le llamo parte imaginaria, porque hay que usar la imaginación. Esos números no existen en la vida real. Esto es un número complejo. ¿Vale? Un número complejo tiene dos partes. La parte real y la parte imaginaria. En general lo puedes expresar así. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. También puedes ver un número complejo sobre los ejes. Este, por ejemplo, 3 menos 3I, sería 3 en X y aquí menos 3. Sería este punto. Que nos va a servir luego para expresarlo en forma polar. Pero ahora vamos a centrarnos en esta forma, que se llama forma binómica. Porque tiene dos monomios. Vamos a hacer operaciones con números complejos en forma binómica. Ahora, sumar y restar es trivial. Si yo tengo que sumar este número con este número, lo que hago es sumar por un lado la parte real y sumar por otro lado la parte imaginaria. Y restarlos es lo mismo. Ahora, multiplicarlos es un poco más divertido. ¿Por qué? Si yo multiplico este por este, me queda A por C, A por DI, más BCI, más BD. Y ahora, atención, te queda I por I. B por D por I, por I, por I, es I cuadrado. I cuadrado, quedamos que era menos 1. Así que esto queda menos BD. Es decir, que el producto tiene como parte real A por C menos B por D y como parte imaginaria, A por D, más B por C. Esto no es algo que tengas que aprender. Simplemente te van a poner, por ejemplo, 2 menos 3I por menos 1 más 4I. Se hace. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 4I, 8I. Menos 3I por menos 1, más 3I. I menos 3I por más 4I, sería menos 12, pero como I por I es menos 1, quedaría más 12. Lo escribo. Sería menos 3 por 4, por I al cuadrado. ¿Vale? Esto sería menos 2, 8I y 3I es 11I. Y esto sería menos 3 por 4, por I al cuadrado. Como I es raíz de menos 1, raíz de menos 1 al cuadrado es menos 1. Y esto es menos por menos más, 3 por 4, 12. Así que este número sería 10 más 11I. ¿Qué? Cuéntame. Cuéntame. No es para tanto. Ahora, la división es más divertida. Porque queda menos 3I por 4I. La división es más divertida. Mucho más. agenda. Amén. Vale. la división es más divertida ¿te acuerdas de lo que era el conjugado? el conjugado de A más BI en este caso es A menos BI es decir, es cambiarle el número de en medio ¿vale? no te confundas con lo opuesto el opuesto de un número complejo es ponerle un menos delante el opuesto de A más BI sería menos A menos BI ¿por qué vamos a usar el conjugado? wait, imagínate que yo tengo que hacer una división A más BI partido C más DI yo esto en principio no lo puedo dividir no puedo pero puedo hacer un truco que es multiplicar por el conjugado del denominador si yo multiplico y divido por la misma expresión una fracción la fracción sigue teniendo el mismo valor ¿vale? si yo hago esto me queda arriba no lo voy a desarrollar ¿vale? pero abajo me queda suma por diferencia esto es un producto notable que es C al cuadrado menos cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo esto sería A más BI por C menos DI partido C cuadrado menos y ahora ojo sería D al cuadrado por I al cuadrado I al cuadrado es menos uno así que me quedaría C cuadrado más D cuadrado esto es menos uno con menos más un ejemplo podemos hacer por ejemplo 3 menos 4I partido 2 más 2I el conjugado de 2 más 2I es 2 menos 2I si opero arriba me queda 3 por 2 6 3 por menos 2I menos 6I menos 8I y ahora menos por menos más 4 por 2 8 I por I y cuadrado partido abajo quedaría cuadrado del primero que es 4 menos cuadrado del segundo que sería 2 al cuadrado por I al cuadrado como I al cuadrado es menos uno esto sería aquí lo que es hecho es menos uno con menos vale y queda 6 menos 8 menos 2 menos 14I partido 4 más 2 perdón 4 más 4 8 podría simplificar entre 2 me quedaría menos 1 menos 7I partido 4 esta es la primera parte los números complejos en forma binómica milio pero no 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 no